Bueno, a ver, vamos a ver cómo sale esto porque no tengo muy claro que me estén escuchando todos Estoy con un micrófono conectado al móvil, así que iremos mejorando un poquito a esto A ver, un poquito en homenaje a... Inspirado en Yamil Martinez, el técnico que está ahora mismo De hecho está ahora mismo transmitiendo en directo también En la esquina de Love and Dance, Luis Fonsi Pues me dio las ganas, la verdad es que me dio las ganas de hacer esto Él le llama Bitácora, yo le voy a llamar Briefing Y esta noche nos toca Hydra 2.0 Estamos en Sinonoscopas, en Santa Cruz de Tenerife y las Canarias Este es un local pequeñito que tiene un aforo de unas 150 personas, más o menos Un local bastante complicado para trabajar Tiene un sistema QSC KLA No sé si ahí lo ven por ahí No se ve muy bien Hay un KLA 12 a cada lado del escenario Pero si miran bien verán que el escenario está por delante del sistema KLA Por tanto no es nada sencillo trabajar Tenemos dos subs de 18 pulgadas también Este es el sistema de la sala Y venimos en este caso con una de nuestras prensas Esta es la amiga M32 Como dice Yamil Con esteroides Vamos con webs en directo Hoy solo he pintado un par de compresores, ecualizadores y un poco más grande del vocal Tengo un C6, el Airbox, un Q10 Tengo en el Bombo un Wagnop y tengo también en la caja el BN6 Poca cosa hoy, no hizo falta mucho más Solo 16 canales Yo lo que hago en este caso con la M32 Hago un invento un poco extraño Tengo en la primer capa de 16 canales Esta de aquí Pues aquí tengo la banda en completo Y luego lo que hago es retornar a través del Multirack En algunos casos retorno Del 17 al 32 Pues aquí en la segunda capa de miras retorno Los canales que me vienen del Multirack ¿Por qué lo hago de esta manera? Lo hago de esta forma Porque no siempre voy con Mac De hecho hoy voy con PC Y voy en sistema directo No estoy usando ni la tarjeta de red Ni estoy usando el Impact Server Con Hydra, con Jawsband, con alguno de los grupos que no estoy muy fijo Voy con la M32 o con la Pro 1 de Midas Cuando voy con la Pro 1 sí que voy con el Impact Server Y con Midas También lo he hecho cuando he necesitado los 32 canales Con proceso de Waves Pero en algún caso como el de hoy Voy directo y ni siquiera voy con Mac Voy con un PC simplemente Directo USB Y la verdad es que no he tenido ni cuenta Es tan solo importante setear bien la latencia en el PC Y sin problema Así que lo que os decía Lo que hago es setear en la segunda capa de miras Lo que hago es setear los canales que me vienen del Multirack Y de esa forma Si me pasara algo en directo y perdiera por algún motivo el Multirack Que ya me ha pasado alguna vez Estos son locales pequeñitos donde el público está muy cerca de la mesa Y muchas veces desconectan el cable, tiran en el ordenador No será la primera vez que lo han hecho Lo que hago es que retorno inmediatamente a la capa del 1 al 16 Y esta de aquí Entonces aquí sigo teniendo toda la banda al completo Sin el proceso de Waves Pero no pierdo ninguno de los canales Así que pierdo el proceso de Waves Pierdo los esteroides Pero no dejo de sonar Por supuesto que se nota Y en locales tan complicados como el de hoy Es complicado llevarlo más o menos al punto que quiero Pero, repito, no pierdo el sonido por lo menos Estoy yendo con un ordenador, con un PC normalito Lenovo, sencillísimo Y repito, no he tenido ningún problema Ya hablaremos un poquito más adelante en otros Griefings De los plugins Específicamente los plugins que utilizo en cada uno de ellos Y les cuento un poquito como me gusta este audio Hay Q10 Aquí en el canal vocal Mi cadena es un C6 El compresor en multiband El Airbox Que lo retoco muy poquito De lo que viene seteado de Waves Quíricamente Muy poquito Dependiendo del nivel de sensibilidad Que necesite en el escenario No hay casi grandes ajustes Para que funcione muy bien Y el Q10 El Q10 es En locales como esos Es fundamental Estoy enamorado de este paramétrico Porque tiene un Q super estrecho Super estrecho Que permite quitar cualquier feedback extraño que pueda haber en la sala Cuando hacemos la prueba en este tipo de locales Es un mundo Y cuando arrancamos el directo es otro completamente distinto Porque esto de vacío a lleno Varía muchísimo Y es muy complicado Es muy complicado porque la banda Bueno, defendiendo aquí La banda toca Extremadamente cerca del público No hay Mucho nivel de medios agudos Del KLA El KLA rinde muy bien Suenaba perfecto Pero No llega a cubrir La zona La gente que está aquí Delante de De la banda Es complicado Que escuchen el vocal En condiciones Así que El Q10 Resuelve muchísimo Porque permite Debergar un nivel vocal Muy alto ¿Qué más le puedo contar hoy? A ver En la Midas Vamos un poquito a ver el Rack Y les muestro lo que estoy usando Vamos a ver En el Rack En el Rack Tengo Los efectos internos De la M32 El Reverb Vocal Que yo utilizo En la Midas Es un Room Me gusta mucho más Que el Fold Que viene Que viene Interno En los efectos El Room Me gusta mucho Como un Vintage Room Colocado como Reverb Vocal Únicamente Luego el Room Reverb Lo tengo para Tones Y Hi-Hat El Stereo Direct Para el Vocal Y el Chorus En la Guitarra Acústica Vale Luego tengo Un Gráfico En el IR Y esto es algo Que a mi me gusta mucho Utilizar Son los Gráficos De 31 Bandas Pero los uso En modo Dual Y los inserto Directamente En los Canales Así que en este caso Tengo En el Canal Del Lead Vocal El Vocalista Principal Tengo seteado 31 Bandas Además de El C6 El Airbox El Q10 Y además De Los cuatro tonos paramétricos Que tengo aquí Vale El caso de hoy Con Hydra 2.0 Es un Es un grupo Que el vocalista Canta súper afinado Súper bien Súper bonito Pero no tiene Mucha potencia vocal Entonces En un caso Como el de hoy En el que El escenario Está Por delante De Por delante De la PA Es tremendamente complicado Tener un nivel De vocal En potente Es muy Es muy difícil Así que Por eso es que uso Tanta Tanta ecualización Es ecualización Usada con criterio Es ecualización Sutil No No es un ecualizador Es una bajada Vale De hecho Vamos a ver un poquito Cómo tengo El El Espectral El ecualizador El 31 bandas Por ejemplo Que tengo puesto Únicamente en el vocal Vamos a ver Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí 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 A ver Esto por ejemplo Esto es mi gráfico Del vocal Esto está insertado En el canal Del vocal Repito Es una sala Complicada Pero hay que Además de esto Tengo un Q10 Vale En el que tengo Ahora mismo Un par de filtros Con un Q Super estrecho Y luego en directo Una vez que arranquemos Y con público El Q10 Es el que más voy a tocar En el canal Vale El Airbox Y el C6 Casi no lo tengo Pero el Q10 Así que lo utilizo mucho Luego Me gusta también Bastante Vamos a volver al Back De unidas Me gusta también Mucho Insertar Un gráfico En el Bomber Estas son Locuras de cada uno Ya cada uno Utiliza todo esto Como un bien Pero a mi me gusta mucho Tener El gráfico Insertado En el canal Del bombo Además En el cual De tonos paramétricos Y repito Tengo la posibilidad De ir con esteroides Como voy hoy Con waves Entonces en el bombo Tengo un one note Vale Y por último En el track Defectos De midas Tengo el Sound Maximizer En el canal De la guitarra Aquí Lo icono De la teniendo Un lead guitar Y luego el cantante Utiliza su guitarra eléctrica Y una guitarra acústica Entonces En el canal De De guitarrista principal Del lead guitar Tengo un Sound Maximizer Que lo que hago es Voy a mostrarles Como lo tengo Soteado Este es el Sound Maxer Y lo que hago Básicamente Es aumentar bastante El proceso En agudo En graves Casi no lo toco Casi no lo toco En locales Pequeños Y locales cerrados Como el de hoy Cuando voy al aire libre Si que le doy bastante Al pote de graves Para que la guitarra Suene Con unos armónicos Gordos Y profundos Abajo Para que la guitarra No suene A mosquitos Que no suene Gordos Con presencia Pues yo creo Que por hoy Lo dejamos por aquí Espero Que se escuchan Más o menos Bien lo que estoy diciendo Llegamos probando Poco a poco Iremos realizando Dripings De los grupos Intentaré hacerlo De Hydra 2.0 Que es un grupo Con el que llevo Girando No sé No lo recuerdo Cinco o seis años Tal vez Y voy a intentar Hacerlo también Contra Usband Que es otro grupo Con el que llevo Unos añitos Y ir subiendo Un poquito Para compartir La forma de trabajo El procedimiento Los efectos Los plugins Así que Ahora solo espero Que Que empiecen a compartir Que empiecen a Hacerme preguntas Las van dejando por aquí Y en el siguiente Es Dripings Bueno Irán Respondiendo a las preguntas Venga A disfrutar